Más noticias en nuestra web CRC89.1.com Seguinos en Facebook y Twitter como CRC89.1 Radio Y en Telegram como Noticias CRC CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense No se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario Sin embargo, aquí están los hechos De cualquier forma que se mida la calidad El porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica Solo hay una opción y es Porcerámica Número uno en porcelanatos Tiendas en Lindora y Coyol Porcerámica.com Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta A las 5 con Alberto Padilla Inicia a las 5 con Alberto Padilla Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad Acompañado siempre de reconocidos editorialistas De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio A las 5 con Alberto Padilla Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias por estarnos acompañando Gracias por estar ahí Le mando cálidos saludos desde La Señal Y las instalaciones de CRC89.1 Radio En San José de Costa Rica Desde donde estamos transmitiendo Hasta el punto en el tiempo En el espacio en el que usted nos está escuchando Porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente Por ejemplo, en Facebook Live En la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla Estamos transmitiendo también A través del canal de YouTube de este programa Estamos también en podcast En las diferentes, más importantes plataformas para ello Como Spotify, Apple Podcast Google Podcast y otras 5 importantes más Aquí en Costa Rica Este programa que sale en vivo en este momento A las 5 de la tarde Se repite todos los días a las 10 de la noche Aquí en CRC89.1 Radio También en vivo y solamente para el mercado de Costa Rica Estamos en CRC TV Canales 49.1 y 19.1 de la televisión abierta También estamos en Liberty, canal 549 En el canal 54 de Plus TV Y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente Solamente en vivo, solamente en Costa Rica Cualquier otra parte del mundo A cualquier hora del día En cualquier parte donde usted se encuentre A través del aparato móvil de su predilección En esta ocasión me acompaña Al otro lado de los cristales Tratando de controlar los incontrolables El señor David Guerrero Y la producción general de este programa Siempre poderosa Desde Colombia A cargo del señor Mauricio Sandoval Bien Hay varias cosas importantes Que hay que discutir con usted La primera es Bueno pues la nueva acusación criminal En contra del criminal más acusado últimamente Que es el expresidente Donald Trump De los Estados Unidos Quien por supuesto Como era de esperar Muy a su estilo Desdeñó su última acusación Como la calificó simplemente Como normalmente Una cacería de brujas No es el único que piensa lo mismo Y dijo A este respecto De la acusación Sobre él Que hizo el estado de Georgia El fiscal del estado de Georgia Es la primera acusación criminal estatal Todas las demás que ha tenido Han sido del parte del gobierno federal Este es por el estado estatal Dijo que al respecto Bueno pero primero que nada Hay que decir que el estado de Georgia Lo acusa De haber Intentado Cambiar el resultado De la elección presidencial Del estado de Georgia Cada estado vota Por el presidente De la Unión Americana En el caso particular de Georgia Está esa El intento El cual se vio reflejado En esa llamada telefónica Que todos conocimos En el que el presidente Trump Le llama A En la principal autoridad electoral De Georgia Donde le pide Que le encuentre 12 mil votos Que le faltaban Para declararse triunfador En el estado Y donde este oficial Quien por cierto Era republicano Y el estado de Georgia Dirigido por un gobernador republicano Se negaron A Dejarse manipular Por el presidente Y bueno De hecho Simplemente lo que hicieron ellos Es seguir Las reglas Seguir el derecho Y en la llamada telefónica Claramente Este oficial Del estado de Georgia Que es republicano El oficial Le decía Señor presidente Usted está equivocado Es que usted aquí no ganó Y Donald Trump Le decía No es que si gané Si gané Necesito que me encuentres 12 mil votos Y él le respondía Al presidente De Estados Unidos Le respondía Señor presidente Es que usted está equivocado Aquí no hay 12 mil votos Para darle Y eso quedó reflejado En esa llamada Y a raíz de todo eso Es que el fiscal general Del estado de Georgia Es que le levantó Estos cargos Y de ahí viene todo eso No nada más es al presidente O al entonces presidente También a todo su equipo cercano El estado de Georgia Está acusando Esta acusación Y yo se lo he venido diciendo aquí Desde hace ya Mucho tiempo Son las más importantes De todas De esta acusación Del estado de Georgia Porque técnicamente Esta es la cuarta Acusación criminal Que tiene el presidente Trump De todas las cuatro Técnicamente Esta es la única En la que Si fuera acusado De todas Esta es la única En la que En la técnica El presidente No se puede perdonar A sí mismo O no puede emitir Un perdón pues Que en este caso Sería a sí mismo Porque no lo puede hacer Sobre alguien acusado Por un estado Lo puede hacer Por alguien acusado Federalmente Pero no por un estado Entonces Suponiendo que Se le encuentra culpable De todas estas acusaciones Él técnicamente Podría perdonarse De todas Menos de esta Así es que Eso está difícil Y la acusación Es criminal Es decir De encontrarse culpable Iría a la cárcel Y de nuevo No podría salvarse De esta Yo siempre le he venido Diciendo que La del estado La estatal La del estado de Georgia Era la más difícil De las batallas Que tenía El presidente Donald Trump Hay que decir Que Estas acusaciones Del estado de Georgia Fueron hechas Por un gran jurado ¿Sí? Y de nuevo Contrariamente A lo que Aquí mismo En este programa Dice El señor Enfadado Los jueves Que refleja Un sentir De una gran parte De la población De Estados Unidos Estas acusaciones No son Políticamente Motivadas No dudo Que la intención De persecución Sea políticamente Motivada Eso no lo dudo Pero las acusaciones No Es decir No son inventadas Los delitos Que se le acusan Se cometieron Y esto es Y de nuevo Esta es la parte Que quienes Alegan Que esto es Una cacería de brujas Como el propio Donald Trump Donald Trump Es el que mejor sabe Todo este asunto Donald Trump Lo sabe perfectamente bien Lo que pasa Que él Asume una pose Que va de acuerdo A lo que piensan Sus seguidores Pero los que creen Que efectivamente Esto es políticamente Motivado Es que no conocen Cómo funciona El sistema judicial De los Estados Unidos Punto Se acabó Sí Y yo ya lo he explicado Varias veces Y en el estado de Georgia Sucedió como en las demás Esas acusaciones Efectivamente Fueron hechas Por el fiscal O la fiscalía Las acusaciones Pero Para que estas acusaciones Se convirtieran En formales Pasaron por un Gran jurado Un gran jurado Un gran jurado De ciudadanos 24 ciudadanos Comunes y corrientes Al azar Investigados Y aprobados Tanto por la parte Acusadora Como por la defensa ¿Sí? De tal manera De tal manera Que en teoría Estos 24 ciudadanos Comunes Deberían de reflejar La política entera De los Estados Unidos ¿Me explico? Todos son Investigados Entrevistados Y aprobados Por las dos partes A este gran jurado De ciudadanos El fiscal Les entrega Las acusaciones Y las investigaciones Y pruebas Que tienen ellos Para llegar A estas acusaciones Y este gran jurado Es el que determina Si recomendamos Acusación O no En base A las pruebas Que ellos vieron Y esto se aprueba Cuando al menos 13 Es decir La mayoría Al menos 13 De estos 24 Dice Si recomendamos Y en todos Estos casos Concretamente En el que estamos Hablando de Georgia Pero los demás También La mayoría De este gran jurado De ciudadanos Recomendó Las acusaciones Criminales O sea Hay evidencias La vieron Lo del jurado La vio Y aún Después de esto Bueno Ya se emite La acusación Criminal Se le entrega La acusación Al acusado Y aún así Tiene que ir a pasar Por una corte Y por un jurado Entonces todavía falta Que un juez Esta parte técnica No me la conozco bien Pero no sé Si va a ir A un juez Y el juez Determinará O va de nuevo A un jurado Y un juez Y otra vez Sería el jurado El que determine Esta parte No me queda clara Pero el punto Es que la acusación Para que sea formal Ya pasó por un gran jurado De la manera Que le acabo de explicar Entonces El delito existe El delito ahí está El gran jurado Lo vio Y estuvo de acuerdo En que merece Una acusación Y una persecución Criminal Ahora Que si la intención De fondo Es política Puede ser Puede ser Pero pues se vale El punto es que No le están inventando Los cargos No se los están inventando A Bill Clinton Demócrata Tampoco se los inventaron Bill Clinton Con todo el asunto De Monica Lewinsky Se puso Como decimos en México De pechito Para que le hicieran Un juicio político Por una estupidez Por una estupidez Aquí era En el caso de Bill Clinton Era En la definición De lo que era sexo Literalmente Por eso lo pusieron En juicio político Bill Clinton Porque se consideró Que mintió Bajo juramento Lo cual es una ofensa Criminal Cuando le preguntaron Si había tenido sexo Con Monica Lewinsky Y él dijo No, pues yo no tuve sexo Porque Bill Clinton Decía que sexo Era coito Y coito no hubo Entonces no hubo sexo Hubo todo lo demás Pero no hubo sexo Hacia coito Y para El Congreso De los Estados Unidos Que era dominado Por los opositores Sexo era lo que tuvieron Monica Lewinsky Y Bill Clinton Entonces mintió Y por eso es que Lo sujetaron A juicio político Bueno, pero Él se puso Él se puso No le inventaron Los cargos En Estados Unidos No les inventan Los cargos Se los encuentran Pero el que lo hizo Lo hizo En el caso de Donald Trump Así es Y como yo se lo he repetido Aquí varias veces Donald Trump Va a la cárcel Donald Trump Va a la cárcel Eso No le quede a usted La menor duda Mínimo va a la cárcel Por lo de Georgia Si no es que Por las otras cosas También Pero va A la cárcel Y vamos Para una Crisis constitucional Importante Porque En Estados Unidos No hay ninguna ley Que prohíba A un presidiario Ser presidente Así es que Perfectamente bien Podría Donald Trump Ser presidente En la cárcel Perfectamente Aquí la gran variable En este momento Es Que es lo que va a ser El partido republicano Si lo va a nominar O no Con todas estas acusaciones Esta es la gran pregunta Pero él va a seguir Corriendo por la presidencia Esté donde esté Así sea La cárcel Y bueno Ahí lo tiene Usted Hay que decir Que el banco central De Rusia Hizo Un Importante Aumento De tasas De interés De 3 puntos 3.5 puntos Porcentuales Para dejar La tasa De referencia En 12% Después de que Colapsó El rublo La moneda Nacional Este lunes El rublo Cayó Más abajo De su valor De 100 Por cada Dólar Estadounidense En conjunto Las sanciones De los países De occidente Y El límite El límite Al precio Del petróleo Ruso Así como Un resurgimiento En las importaciones De Rusia Son Los culpables Los responsables De esta caída Del rublo El banco central Dijo que La decisión La tomó Para estabilizar Los precios Que es Uno de los mandatos Del banco central Por cierto Que Rusia Lanzó Ataques Aéreos Sobre Las ciudades Las regiones De Lviv Y Bolín En el oeste De Ucrania Que hasta ahora Han sido regiones Que han Recibido Bastante menos Ataques En general Que la región Este De Ucrania Que es donde está El frente de batalla La región este Es donde colinda Con Rusia Las regiones Oeste Cercanas a Polonia Pues están Muy alejadas Hay que decir Que Las fuerzas Aéreas De defensa O las fuerzas Las fuerzas De defensa Aérea De Ucrania Dijeron Que destruyeron Dieciséis De al menos Veintiocho Misiles Ruso Rusos Se reporta Que tres personas Murieron En Bolín De acuerdo A los oficiales La Gran Bretaña Reveló Que en febrero Arrestó A cinco personas Bajo sospecha De espiar Para los servicios De seguridad Rusos Antes La BBC De Londres Este medio De comunicación Había identificado A tres De los acusados Como Nacionales Búlgaros Se reportó Que fueron Arrestado Estas personas Fueron arrestados Bajo la ley De secretos Oficiales Y acusados Por un Crímenes De Poseer Documentos Documentos De identidad Falsos Ninguno De estas cinco Personas Han sido Todavía Acusados De espionaje Los tres Búlgaros Permanecen En custodia Y bueno El presidente De los Estados Unidos Que acaba De terminar Sus Vacaciones Joe Biden Dijo Que él Y la Primera Dama Viajarán A Hawái Tan pronto Puedan hacerlo Sin interferir Con los Esfuerzos De rescate Que se están Realizando En alguna De las Islas Del archipiélago De Hawái Por los Tremendos Incendios El presidente De los Estados Unidos Ha sido Víctima De críticas Por parte De sus Oponentes Políticos Por su Respuesta O falta De respuesta A estos Incendios Forestales De la semana Pasada Los cuales Hasta ahora Han matado A 99 Personas Que lo Hacen El Incendio O el Evento De incendio De fuego Más letal En Muchos Muchos Años En los Estados Unidos Y decir Que todavía Permanecen Desaparecidos Cientos De personas El Gobernador De Hawái Josh Green Dijo Que Fueron Destruidos Al menos Dos mil Doscientas Edificaciones Y bueno Los oponentes Políticos De Donald Perdóneme De Joe Biden Lo critican Porque Él Permaneció En vacaciones Mientras Esto sucedía En Hawái Como Como si Hubiera Cambiado Cualquier Cosa Que Él Hubiera Dejado De Estar De Vacaciones No Pero bueno Ahí lo Tiene usted Hablando De La Economía De Estados Unidos Y Una De Los Que Se Considera Los Barómetros Más Importantes Del Desempeño De La Economía De Estados Unidos Es Los Resultados De La Cadena Gigante De Artículos De Mejoras Para El Hogar Home Depot Por Razones Obvias Bueno De hecho De Todas Las Ventas En Supermercados Todo Lo Que Tenga Que Ver Con El Comportamiento Del Consumidor De Estados Unidos Es Un Barómetro De La Economía De Estados Unidos Por La Simple Razón De Que Más De Tres Cuartas Partes De La Actividad Económica De Estados Unidos O Del Producto Nacional Bruto De Estados Unidos Es El Consumo Entonces Lo Que Tenga Que Hacer El Consumidor En Las Cadenas Comerciales En Las Más Grandes Como Es Walmart Y En Este Caso Home Depot Pues De Nuevo Es Un Termómetro Es Un Termómetro Importante A Este Respecto Este Martes Este Cadena De Tiendas Para Mejoras Del Hogar Home Depot Una De Las Cadenas Comerciales Más Grandes Del Mundo Reportó Resultados Declinantes Para El Segundo Trimestre De Este Año De La Mano De Un Enfriamento Del Mercado De La Vivienda Y Es Que Los Consumidores Estadounidenses Están Gastando Menos En Materiales Como Pintura Para El Hogar Cualquier Cosa Que Sea Mejorar El Hogar Y También Están Gastando Bastante Menos En Artículos De Gran Precio Como Por Ejemplo Muebles Para El Patio Incluyendo Asadores Etcétera Hay Que Decir Que La Tasa De Interés Referencial De Los Estados Unidos Está En Su Nivel Más Alto En Más De Dos Décadas Lo Que Ha Enfriado El Mercado De Compra Ventas De Casas En Ese País En Los 12 Meses Que Terminaron En Junio Se Vendieron Cuatro Millones De Hogares O De Casas Ya Existentes No Casas Nuevas Sino Casas Existentes Que Que Una Caída De 3 3 3 Por C Sobre El Resultado De Los 12 Meses Anteriores Inversionistas Extranjeros También Están Comprando Menos Porque Los Compradores Internacionales Compraron Alrededor De 85 Mil Casas En Estados Unidos Entre Abril Del 2022 Y Marzo De Este Año Que Es La Menor Cantidad Desde Que Se Lleva Este Dato Este Conteo En El 2009 O Desde 2009 Sin embargo Hay que Decir Que Se Avisoran Mejores Noticias A Este Respecto Primero Porque La Inflación Ha Estado Cayendo Claramente Ha Estado Disminuyendo Que Es Una Señal De Que La Política De La Reserva Federal De La Agresiva Alza De Tazas De Interés Está Teniendo Resultados Y Ahora Los Inversionistas Están Apostando Están Esperando Que La Reserva Federal Comience A Retroceder Las Tasas De Interés Tan Pronto Inicie El Próximo Año Y Eso Debería De Alentar El Crédito Y Con El Crédito También La Compra El Consumo Por Tanto Tanto Home Depot Como Otras Tiendas Tendrán Todavía Que Pasar Épocas Un Poquito Duras Es 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 Se Espera Que Las Ventas De Home Depot Los Resultados De Home Depot Y Otras Más Sigan Disminuyendo En lo Que resta Del Año Para Después Empezar A Mejorar Tan Pronto Comience El Próximo Año Así 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 es Que Lo Tiene Usted Ya que Estamos Hablando De Economía Ya También Había Yo Comentado A Usted De Las Pues Que Críticas Podrán Ser Críticas Que Ha Recibido Las Autoridades Monetarias Y Financieras De China Respecto De Las Claras Evidencias De La Caída En La Actividad Económica De La Segunda Economía Madre Del Mundo El Pasado 15 De Agosto Bueno Mejor Dicho Este 15 De Agosto Es 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 Este Martes China Reveló Que Su Producción Industrial Y Las Ventas Comerciales Crecieron Mucho Más Lento De Lo Que Se Estaba Esperando Para El Mes De Julio Decir Que El Desempleo Urbano También Subió Pero Mucho Más Lento Porque Subió A 5 3 Por Ciento Viniendo De 5 2 Por Ciento Otros Datos Anteriores También Estaban Demostrando Una Caída En Los Precios De Consumo Y Una Fuerte Mejor Dicho Un Desplome En Las Exportaciones Así Como Un Anémico Un Anémica Demanda Por Crédito Entonces Todas Estas Son Señales De Una Desaceleración De Una Disminución Muy Importante En La Actividad Económica De China Pero Aquí La Crítica El Señalamiento Es Sobre La Respuesta De Las Autoridades Chinas Hasta Todo Esto El Banco Central Chino De Manera Totalmente Inesperada Disminuyó Bajó Sus Tazas De Interés Referenciales Sin embargo La caída O la Disminución En La Taza Referencial La más Importante Que es La de Medio Término Fue De Solamente 0.15% Es Es decir Marginal Ni Siquiera Fue De Un Cuarto De Punto Porcentual Fue De 0.15% Marginal Haga De Cuenta Que Fue Un Cambio Cosmético Lo Cual Es Pasmoso Ante La Severidad De Los Datos Que Están Dándose A Conocer Es Es decir La Desaceleración De La Economía Es Muy Importante Y Real Y La Reacción Del Banco Central Ha Sido Marginal Por Decirlo Menos Hay que Decir Que El Banco Central De China Típicamente Ha Utilizado Lo Que Se Conoce Como Cuotas Como Objetivos También En Su Política Monetaria Pero Nunca Ha Sido Muy Agresivo En El Uso De Tasas De Interés A Diferencia De Lo Que Sucede En El Resto del Mundo Y Bueno ¿Qué Es Lo Que Ha Hecho China Respecto De El Claro Deterioro Del Mercado Laboral Uno De Los Fuertes Pilares Del Crecimiento Económico De China Obviamente Era El Fuerte La Fuerte Creación De Empleos Si Y Bueno Estos Claramente Se Han Estado Deteriorando ¿Qué Ha Sido La Respuesta Al Respecto Por Parte De Las Autoridades Bueno Pues Ha Estado Suspendiendo La Publicación De Las Cifras Sobre El Empleo Específicamente La De Los Jóvenes El Último Dato Que Se Conocía Había Indicado Que El Desempleo Entre Los Jóvenes Urbanos Había Dado Un Salto A 21 3 Por Ciento En Junio Y Por Supuesto Que Todo Mundo Estaba Esperando Que La Cifra De Julio Fuera Hacer Mínimo Esa Cantidad Si No Es Que Hasta Más Sin Embargo China No Publicó El Dato Simplemente No Lo Publicó Y Bueno Eso Es lo Que Ha Estado Eso Si Ha Estaba Haciendo China Escondiendo Las Cifras No Revelándolas En Lugar De Hacer Algo Para Remediarlas Así Es que Ahí Lo Tiene Usted Fíjese Fíjese Este Dato Interesantísimo Que me Parece A mí En los Estados Unidos Hay que Decir Que En los Estados Unidos Hablando De lo Que Es La Televisión Hablando De lo Que Es El Uso De la Televisión El Consumo De la Televisión Durante Julio Por Primera Vez En la Historia El Uso O El Consumo De la Televisión Tradicional Tanto De Televisión Por Cable Como Televisión Aérea Que Se Le Conoce De Antena Que Casi Toda Bueno El Uso De la Televisión Tradicional Tanto Aérea Como Por Cable Cayó Por Debajo Del 50% Por Primera Vez En La Historia A Costa De Lo Que Se Le Conoce El Streaming O Descarga De Videos El Streaming En In 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 Si Fíjese Ustedes Lo Importante Que Es Esto Ya Por Primera Vez El Consumo De Televisión Tradicional Es Por Debajo Del 50% Lo Más Interesante De Todo Es Que Aunque Los Televidentes Están 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 Cada Vez Más Adoptando Y Prefiriendo El Streaming Sobre La Televisión Por Cable O Televisión Aérea El Crecimiento De Los Suscriptores Del Streaming Ha Estado También Desacelerándose Si Y También Hay que Decir Que Mucha Ha Estado Consumiendo Internet En su Televisor En su Televisor Inteligente Pues Ya su Televisor Inteligente Usted Puede Ver Videos De Youtube Por Ejemplo O Puede Navegar El Internet Etc Si Pero Pues Para que Tenga Usted Una Idea De Lo Que Es El De De La Televisión Regular Hoy En Estados Unidos Propiedades En La Historia Es Por Debajo Del 50% A Favor Del Streaming Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio Ok, ya te has reído con nosotros Has aprendido con nosotros Y nos hemos conocido más Pero es hora de ponernos serios El mejor momento para invertir fue hace 10 años Y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy Entra a transcomer.com Convertite en un inversionista y transforma tu destino Transcomer, puesto de bolsa de comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario Sin embargo, aquí están los hechos De cualquier forma que se mida la calidad El porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica Solo hay una opción Y es Porcerámica Número 1 en Porcelanatos Tiendas en Lindora y Coyol Porcerámica.com Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla Este domingo en Argentina hubo primarias electorales En las que, bueno, causó sorpresa quien ganó Aunque a lo mejor no debió haber sido tanta sorpresa Porque de los precandidatos a la presidencia Ganó el outsider El que venía de uno de los partidos políticos no tradicionales El outsider, pues En lo que es en realidad una tendencia ya Que se ha estado viviendo en muchas partes Concretamente en América Latina Entonces, en ese sentido Pues yo cuestiono si en realidad debió haber sido sorpresa o no Este famoso candidato Milley en Argentina Yo le agradezco muchísimo a Santiago Montoya Él es analista político, electoral en Argentina Experto en política, economía, políticas públicas también Y temas fiscales en general Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros ¿Cómo estás? Muchas gracias por comunicarme contigo y con tu audiencia Gracias Santiago Primero que nada, para nosotros entender ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es este evento de las primarias en Argentina? Que es una cosa muy única de Argentina Que no se repite en el resto de los países de América Latina ¿Qué es? Mirá, en realidad Argentina Habiendo ya tenido 40 años de democracia Lo que muestra Es que el sistema político argentino Se ha puesto muy fuerte Por supuesto que eso es muy bueno en términos de mantener la democracia Pero, sin embargo, es pésimo en cuanto a la capacidad de lograr resultados Es decir, el delivery de lo que cualquier sociedad busca Ha sido prácticamente nulo Por ejemplo, el expresidente Alfonsín Que fue el primer presidente de la democracia Acuñó una frase famosa que decía Con la democracia se come, se educa, se cura Bueno, sin embargo Todos los indicadores de la Argentina A lo largo de 40 años Son de un fracaso estrepitoso En todos los planos que se puede haber Salvo el hecho de que el sistema democrático Afortunadamente se mantiene Ahora, en ese plano En algún momento, digamos El expresidente Kirchner Que ya ha fallecido Desarrolló Una tecnología esta De las PASO Le llaman primarias abiertas Simultáneas y obligatorias En realidad como un mecanismo Para evitar Que aparecieran en las fuerzas políticas Distintos candidatos Digamos que plantaran listas Que le llaman acá colectoras Y que de esa manera Digamos Empezaran a morderle votos A las fuerzas principales Que buscaban mantenerse en el poder Entonces Lo inventaron como una especie Digamos de Por supuesto que siempre se lo presenta Como algo positivo Como que vamos a hacer unas primarias Al estilo de Estados Unidos Pero en definitiva Terminaron convirtiéndose En una especie de barrera Para que no aparezcan Digamos fuerzas nuevas Por supuesto que eso detuvo La aparición de fuerzas nuevas O la retrasó Más bien Durante más de una década Pero fíjate lo que está pasando Tomando el comienzo De tu comentario Que de repente aparece Un outsider Prácticamente Sin partido político Porque el partido político Y la persona Es lo mismo En este caso Como es el caso De Javier Milley Y arrasa con todo El sistema De partidos Que está vigente En Argentina No ha habido Ingeniería política Capaz de detener Que la insatisfacción De la ciudadanía argentina Se decante Hacia un candidato Que le promete Romper todo Y fíjate que importante Milley pide el voto Para terminar Con la casta política Efectivamente Ahora ¿Qué es lo que Las primarias Anteriores Han dicho O lo que se ha desprendido ¿Cuál es la experiencia Anterior en estas primarias Sobre quien va A la Quien queda Delantero En estas primarias Bueno Depende de la diferencia Lo que se especula Por ejemplo ¿Qué ocurrió En las últimas primarias Yendo directamente A tu punto Esas fueron las primarias De 2019 Argentina Tienen periodos De mandatos Constitucionales De cuatro años Y un presidente Puede tener A lo sumo Una reelección De todas maneras En 2019 ¿Qué ocurrió? Que en las primarias Se presentó La fuerza Cambiemos Que hoy se llama Juntos por el Cambio Es lo mismo Encabezada por el presidente Macri Que en aquella época Estaba en el gobierno Y la fuerza Digamos Desafiante Que era El kirchnerismo Encabezado por Alberto Fernández Y la expresidenta Cristina Fernández De Kirchner Como candidata Vicepresidenta De la nación Y en ese caso En las primarias Obtuvieron una ventaja De casi 15 puntos Entonces ¿Qué ocurrió? Ocurrió un cataclismo económico Porque En Argentina Todo este espacio Digamos De centro izquierda El kirchnerismo Como es un espacio Básicamente Antimercado Que cuestiona La propiedad privada Y que cuestiona Los parámetros básicos De capitalismo Cuando vos sabes Que puede venir El kirchnerismo Los mercados se hunden Es decir Aparece el pánico En los mercados Mientras que Cuando vos crees Que puede venir Una fuerza pro mercado Los mercados Se ponen Digamos Contentos En el 2019 Una ventaja Indescontable De 14 Casi 15 puntos A favor del kirchnerismo Provocó un pánico En los mercados En este caso Al día de hoy Se esperaba En los distintos Encuestadores Que han demostrado La relativa Utilidad De ese método Estaban pronosticando Diferencias Mucho menores Y siempre a favor De la fuerza Unión Por Perdón Juntos por el cambio Que es Cambiemos Antes Ya el candidato No era Macri Había dos candidatos A su vez Que competían En primaria Pero esa fuerza Fue arrasada Al igual que la fuerza Oficialista Porque indudablemente Digamos Si bien el gobierno Actual es un gobierno Muy malo Digamos Medido por cualquier Parámetro Que se lo quiera medir Lo que ocurrió Fue que La esperanza Que despertó En 2015 El ex presidente Macri Como una fuerza nueva Que venía A cambiar todo Parecido a lo que Está proponiendo Mi ley Después se vio Frustrada Por el pésimo gobierno Que también cumplió Macri De 2015 A 2019 Entonces hoy Demostró claramente La ciudadanía argentina Su vocación De seguir buscando Apuestas políticas Hasta que saque Al país De esta situación Yo creo que De ese punto de vista Es bueno Porque nosotros Estamos diciendo Viven Vive La sociedad argentina El electorado argentino Está vivo Y no está conforme Con esta Argentina Que tenemos hoy Claro Por supuesto Ahora Tampoco Digo Es sorpresivo El desempeño De mi ley O Quedó puntero Mi ley Que no tenía Partido político Ni nada Pero tampoco Arrasó Es decir Los tres primeros lugares Están a Menos de tres puntos De diferencia Cada uno ¿No es cierto? Mira Es así Pero en la dinámica Política Posterior de esto Lo que estamos teniendo Vamos mirando por espacio Verdaderamente ¿Qué ocurre? Vamos al oficialismo Si empezamos primero por ahí La situación económica Es realmente Caótica El Banco Central Argentino Tiene menos De diez mil millones De reservas Es decir Esto parece un prodigio Porque Menos diez mil millones Es Es como tener Menos diez litros De combustible En un tanque De un automóvil Y Sin embargo Es así Porque han estado Utilizando Reservas De los depósitos En dólares Han estado Utilizando Montos de los Reservas En dólares Que son de los Depositantes Del Banco Central Y han estado Tomando de eso Para cumplir Con obligaciones Del país Con lo cual En realidad Están en una Situación de reservas Negativas En ese contexto Con una inflación Galopante Ahí tu producción Ha recibido Un cuadro Que le dice Llegar Con los niveles Inflacionarios Hoy se conoció La inflación 6.3% Creo que 113% De nivel Anualizado Pero eso Además es un dato Completamente Mentiroso Porque hoy Se aplicó Una devaluación Del orden De casi El 25% Y se han Espiralizado Las variables Es decir Estoy seguro Que el mes que viene Vamos a tener Un dígito muy alto Quizás rozando 10% De inflación Mensual Entonces En ese contexto El capital Político Del oficialismo Que acabas de ver En el dato que miré Viste De anteayer Yo te aseguro Que hoy es menor Porque este impacto De la devaluación Y de los índices De precios Y te cuento algo más Los clientes míos Que son supermercadistas Que son grandes empresas De alimentos Que son grandes empresas De rubro de logística Me están hablando De listas de precios Con 25% De aumentos Que han llegado hoy De tal manera Que esto puede terminar En cualquier cosa Fijate como El número que vos ves Del oficialismo Que ha sido 27.2 Creo el fin de semana Pasado Yo casi te digo Que lo pongo en duda Para abajo O si no Por lo menos Pongo en duda Que no puede crecer Porque con Esta situación económica No parece Enamorar A ningún electorado Adicional Vamos a unión Por Perdona Juntos por el cambio Que es la fuerza Del expresidente Mauricio Macri Tenía dos candidatos Que eran como El agua y el aceite En una situación Notable Que adentro De un mismo espacio Político Puedan existir Candidatos No solo En su perfil personal Sino con sus propuestas Que sean Absolutamente Reconciliables ¿Por qué? Porque esa coalición Que antes se llamaba Cambiemos Y ahora juntos Por el cambio En realidad Mezcla agua y aceite Tiene La unión cívica radical Y coalición cívica Que son dos fuerzas Históricas Pero tenés que saber Que la unión cívica radical La del expresidente Raúl Alfonsi Ya fallecido Se anotó Se inscribió A la unión cívica radical En la internacional socialista De tal manera Que estamos hablando De una fuerza Que aún hoy Sigue formando parte De la internacional socialista En una coalición política Con una fuerza De centro derecha Como el PRO Que es el partido Que fundó originalmente El presidente Macri Bueno Esos dos candidatos Son difícilmente sumables Los votos Que sacó uno Y el otro Y para colmo Javier Milley Ha entrado En un ciclo Donde ahora Parece vivir Esa Esa etapa De luna de mía Y que tienen Los enamorados Donde Todo lo que antes Le parecía mal A los periodistas Y a Los analistas políticos Ahora resulta Que todo lo que dice Milley Les parece bien Y me parece que Salvo que esta tendencia Cambie Me pongo a disposición Tuya Y de tu audiencia Si quieren que hagamos Un seguimiento De acá algunas semanas Pero Si esto no cambia Yo te diría Que la tendencia Es que va a ser Muy difícil Frenar a Milley Y si a esto Además le agregas El condimento Del deterioro De la situación económica Te diría que Con una probabilidad Todavía baja Pero Mayor que cero Podría ocurrir Que haya aceleración De tiempos electorales E institucionales En Argentina Ya De manera rápida Por favor Dos minutitos Javier Milley Está proponiendo Como solución A los problemas De Argentina Dolarización La dolarización Que el dólar Sea la moneda De uso corriente Y único En Argentina Este triunfo De Milley Quiere decir Que los argentinos Le están dando El apoyo Para que haga Esta dolarización Mira Hay un trabajo De estudio De opinión pública Del Focus Group Que he visto Que me permite Responder esto Cuando vos tomás Y haces un zoom Sobre los votantes De Milley Les hacen Una cantidad De preguntas Que me parece Que eran 6 O 10 Preguntas Respecto Por ejemplo A medidas Que implicarían Es decir Vos lo votás A Milley Muy bien Lo votás A Milley Ahora empecemos A desagregar ¿Qué opinás Si Milley Privatiza Por ejemplo La línea aérea De bandera Aéreo Líneas Argentinas Y te sale Que el 55% Está en desacuerdo Con eso ¿Qué pasa Si Milley Echa empleados públicos El 60% Está en desacuerdo Con eso ¿Qué pasa Si Milley Cierra el Banco Central Y bueno La mitad Está de acuerdo La mitad No está de acuerdo Entonces Esto te hace pensar Que a pesar De que Milley Saque un caudal Alto de votos No deberíamos Engañarnos Creyendo que Tienes carta libre Para hacer todas Esas cosas O podríamos Pensar Que intentar Hacer esas cosas Podría llevar A situaciones Traumáticas Desde el punto De vista De la gobernabilidad Respecto A la dolarización Quiero decirte Que cualquier esquema Que implique La política monetaria Es inviable En Argentina Si Argentina No pone en orden Sus números Su macroeconomía Es decir Si vos gastás 10 puntos del PBI Más Que los que Recaudás No existe Dolarización Ni yuanes Ni ninguna magia Que aparezca Yoda O Darth Vader Con la fuerza Y que disponga Que todo eso Va a funcionar No va a funcionar Entonces La dolarización En realidad Es un mascarón De proa Así como esto Que dice Milley La eliminación Del Banco Central Donde está Explicitando Su compromiso Que Argentina Va a encontrar Un equilibrio Macroeconómico Pero para encontrar El equilibrio Macroeconómico Hay que hacer Una cantidad De reformas Incluidos previsionales Que van a ser Muy traumáticas Y cuyo pronóstico Es reservado Todavía Claro Y que nadie Ha podido hacer Es que ese es el problema Que esta reforma Se necesita desde hace Varios presidentes Y ninguno Ha logrado hacerlo Bueno Lo dijiste con toda propiedad Porque cuando el ex presidente Macri Con su fuerza Cambiemos Ganó aplastadoramente Arrasadoramente Las elecciones De medio término De 2017 Intentó aplicar Una reforma previsional Que te aclaro Fue una reforma previsional Light Que resolvía 10% De los problemas Que tiene El sistema previsional Argentino Bueno Le tiraron 20 toneladas De piedras Fueron escenas Que recorrieron El mundo Un tipo Con un mortero Atacando El congreso Y tuvieron que Suspender La reforma previsional Que resolvía El 10% De los problemas Que hay que resolver Para aplicar La de la realización Que propone Mi ley Como ves El desafío Es muy grande Pero Argentina Tiene que tomar El toro Por las astas En algún momento Porque en esta situación No se puede seguir Claro Por supuesto Santiago Montoya Analista De política Economía Y política pública En Argentina Te agradezco muchísimo Hayas hablado con nosotros En esta ocasión Así fue Por eso me dio Tanta alegría Que me contactaran De nuevo Te agradezco mucho La nota Y le mando Un saludo Un afecto muy especial A toda tu audiencia Y a la gente De Costa Rica Muchas gracias Gracias Santiago Y seguiremos hablando Más seguido En el futuro Bien Vámonos rápidamente Es martes Y los martes Siempre contamos Con La participación De El segmento De nuestro buen amigo Y colega Fernando Francia Mi querido Fernando ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás vos? ¿Me escuchas bien? ¿Cómo estás audífonos? Un tanto Un tanto curiosito El sonido Pero parece que estamos Escuchándote bien Bien, bien Bueno pues Sigamos en el mismo tema Porque yo tenía preparado Algo alrededor de esto Voy a no repetir Algunos de los elementos Que ya conversaron Con el analista Adelante Un gran saludo Para vos Alberto Hace algunos meses Comentábamos Acá en estos mismos Micrófonos Sobre la película Argentina 1985 Bueno pues Para el sector Triunfante De las internas Argentinas Las llamadas Primarias Abiertas Simultáneas Y obligatorias Paso Que define Las candidaturas De los partidos Resulta Que es todo Mentira Ariel Milley Es economista Y Desde 2021 Es diputado nacional Es decir Es una figura Que es economista Docente Y estuvo muy presente Desde más o menos 2015 En medios Haciendo comentarios Económicos Comentarios sobre economía Y En 2020 Hizo una campaña Con diversos grupos Pero finalmente Con Libertad Avanza Es decir Con el grupo político Libertad Avanza Que ya estaba entonces Constituido Y es Diputado nacional Desde esa fecha Lo sigue siendo Hasta obviamente Pues Que termine su periodo O Empiece Y es elegido Presidente El 22 de octubre Sorprendido En las elecciones Internas Porque Por primera vez En casi dos décadas Una agrupación Que no es Un trato por el cambio O el kirchnerismo Juega un rol Protagónico Es decir Una de las dos Que ya llevan Veinte años En el poder En Argentina Pero En realidad No sorprendió A los analistas Políticos Latinoamericanos O argentinos Los que analizan Desde el punto de vista De la ciencia política O de la comunicación Política No sorprende Tampoco Que alguien Que no haya generado Una carrera Política Como tal Y En una larga Trasectoria Esté en este momento Protagonizando El debate electoral Militares ha pronunciado Contra el aborto Contra los derechos LGBT Contra la salud Y educación pública Gratuita A favor de la reducción Del Estado Incluso a favor De la venta De órganos humanos Entre otros Asuntos polémicos Se autodefine Como un anarco Capitalista O libertario Y lo definen Como ultraderechista Y conservador Y bueno Se lo han visto Junto a líderes De Vox En España Es asesorado Por Fernando Cerimedo Vinculado Previamente Con Bolsonaro Dueño del medio La derecha A diario En fin Es incuestionable Que forma parte De la derecha Conservadora De América Latina Su principal Y más conocida Propuesta Es dolarizar la economía De eso ya hablaron Un poco ustedes Alberto Pero Por otro lado En la oferta Electoral Argentina Están en segundo Y tercer lugar De metas primarias Del domingo El partido Juntos por el cambio Del expresidente Mauricio Macri Con Patricia Bullrich De candidata Y Unión por la Patria Del kirchnerismo Que promueve Al actual ministro De economía Sergio Massa Las elecciones Las elecciones serán En octubre Con una posible Segunda ronda En noviembre Para que el nuevo gobierno Asuma en diciembre 40 años después Del fin de la dictadura militar La última dictadura militar Porque sabemos que Argentina En este siglo pasado Pues ha tenido Elecciones generales Elecciones generales Ahora ¿Ganó Un ley Por sus propuestas? ¿Ganó Por su carisma O estilo retórico? Es decir Por la forma En que expresa Sus opiniones O sus visiones ¿Generá popularidad Por el hartazgo De la gente? En una campaña política Nunca hay un único aspecto Por el que Alguien gana Pierde Tube o baja Mucho está relacionado Con el contexto De la elección Y bueno Un partidismo Un bipartidismo Quebrándose Como en Costa Rica En 2014 O la situación Del país Del momento La oferta electoral Presente Los temas centrales De una campaña Como también pasó En Costa Rica En 2018 Y pues El posicionamiento De los candidatos Decía que sorprendía A muchos Pero no a quienes Siguen la política Latinoamericana Porque las candidaturas Que no tienen Larga trayectoria política Que no están basadas En partidos tradicionales Que pueden tener Un gran desgaste Que logran sacudirse Ciertas estructuras Políticas Pueden haber sido Ministros Diputados O alcaldes En algún momento Obviamente Pero Aún Se denominan Outsiders O no políticos Y son ellos Quienes están Dando mejores resultados En casi toda la región Y no se trata De ideologías Porque parece Que la ciudadanía Quiere a alguien Que le pueda hacer frente A la llamada Tasta política Sin importar mucho Que proponga Así sucedió Así sucedió en España Con Podemos Y Pablo Iglesias Así con Nayib Bukele En El Salvador O incluso aquí en Costa Rica Con Rodrigo Chávez La pregunta ahora es Si un sistema electoral No privilegia Ideologías Contenidos Y propuestas Y eleva El tono del show La retórica Y simplemente Lo distinto O lo confrontativo Es verdaderamente Democrático Es decir Cumple el proceso De elección Con que la ciudadanía Elija Que lo que cree Conveniente Para los vecinos Del país O es ahora Una rabieta Contra lo establecido Como pateando El tablero Para empezar De nuevo Y ahí hay un tema Interesantísimo Que está muy en discusión En la comunicación política Que es La redefinición Del acto electoral Como cumbre De la democracia Y que Premia más La rabieta Y el show Que los contenidos Claro Y luego También lo que estábamos Hablando Con el Entrevistado Fernando El hecho De que Milley Y ha sucedido En otros casos En América Latina Es decir Viene el outsider Este triunfo De Milley O este 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 Resultado De Milley Es un reflejo De las aspiraciones De los argentinos Y del hartazgo Con la Con la política Antigua La política Tradicional Pero eso No quita La realidad De que este Nuevo Y outsider Que llega Tiene que Hacer Reformas Tiene que Gobernar Y tiene que Caminar por los caminos Que caminaban los anteriores Que son Caminos imposibles De transitar Es decir Caen en lo mismo ¿No? Exacto Y que tiene que tener Una capacidad Determinada Para generar Equipos Para Porque En esto Salen estos Hombres solos Y hombres fuertes Llamados ¿Verdad? A decir Lo puedo Todo Y después Quién sabe Ahora Nos estamos Adelantando un poco Porque todavía Las urnas No han hablado Del todo Digamos Si bien Hay un resultado Que nos da Un parámetro Y decía Que esto no tiene que ver Con ideologías Porque de alguna manera En Chile Pues También Podríamos decirle Outsider A Boric Que no era Un político Digamos Tradicional Surgió del movimiento Estudiantil Y bueno Incluso desafió La propia izquierda Tradicional Si se le puede llamar A La concertación Y a los otros partidos De izquierda en Chile Es decir No estamos hablando Realmente de ideologías Y ojo Porque acá en Costa Rica Los mismos votantes Que en 2014 Votaron Por José María Villalta En 2018 Votaron por Fabrizio Alvarado Los mismos sectores Es decir No es un voto ideológico Casi siempre Es un voto de protesta Contra Lo que hemos hablado Siempre Alberto No está solucionado La vida De las grandes mayorías En América Latina Y a eso Es lo que la gente De eso es lo que la gente Ya está harta Claro Fernando Francia Muchísimas gracias Como cada martes Un abrazo grande Alberto Nos vemos Igual para ti Muchísimas gracias Y bueno Eso es todo lo que tenemos Por esta emisión De A la 5 Con su servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias Por habernos acompañado Espero que termine su día En buena nota En buen tono Y nosotros nos reencontramos En 23 En 23 horas Que la pasen muy bien A la 5 Con Alberto Padilla Fue traído a ustedes Por Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio Construyamos juntos Su futuro Somos expertos en eso El mejor regalo Para mamá Es una serenata Puesto de Comercio Puesto de Comercio